Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y esta vez pues yo ya tenía planeado que es lo que iba a grabar, ya tenía preparado el video, ya tenía preparada la partida y todo Nada más que pues en el último momento salió la noticia y pues estaba viendo que la isla de Fortnite se está moviendo Esto quiere decir que pues como ustedes vieron pues se levantó con el cubo que en la temporada pasada se hundió en el lago y pues se levantó y esta ya está moviéndose en el mapa Ahorita todavía sigue en el lago pero pues ya se movió del lugar donde estaba y esto quiere decir que pues se va a ir moviendo por todo el mapa Y seguramente va a ser lo que vaya a terminar pasando al último de esta temporada número 6 de Fortnite Esto quiere decir que pues esta isla puede acabar con varias ciudades, puede pasar como si fuera un tipo remolino por diferentes ciudades O puede simplemente que se vaya arriba de cualquier ciudad para que pase algo Esto puede ocasionar varias cosas, una que si va a pisos picados o alguna ciudad así vaya a terminar con ella o vaya a pasarle algo a esa ciudad Esto quiere decir que esta va a ser como una tipo amenaza para el mapa de Fortnite en estos meses o semanas No se cuento vaya a durar esto o si vaya a regresar a su sitio normal todavía no se sabe Pero hasta el momento lo único que se sabe es que se está moviendo que ya va a pasar por todo el mapa a lo que se supone que está pasando Y también que como ustedes saben donde antes estaba esa isla ahora hay un hoyo En este hoyo ya se puede acceder pero lo único que hace este hoyo es que no te mata, no te quita vida ni nada Hace el efecto que hacía el cubo Te hace rebotar del fondo cuando cae te hace rebotar, te hace salir de ahí y pues simplemente es lo único que hace El remolino que está girando alrededor de la casa sigue siendo lo mismo, sigue haciéndote volar y sigue haciéndote subir Esto sinceramente yo lo veo como algo muy malo porque puede ser como le repito que acabe con pisos picados, con señores de la sal Con tipos de ciudades así Yo no quiero formar una como tipo teoría pero es lo que yo pienso que va a pasar Yo creo que esto puede estar ligado a unas temporadas atrás cuando cayó el meteorito Que puede hacer que esta isla quede donde antes estaba Socavón Esto quiere decir que el lago estaría muy poco poblado de cosas Y yo siento que van a terminar quitando el lago Y si se sigue moviendo la isla de en medio Ella va a terminar en Socavón Soterrado Pero sin antes pasar por ciudades como les repito Pisos Picados, Rivera de Pipi, Pleasant Park Todas esas ciudades seguramente va a pasar por ahí Va a ocurrir daños Y pues puede ser que esto ocasione que haya muchas pérdidas en el mapa de cosas, de carros, de estructuras Y pues sinceramente esto yo siento que va a ser como un tipo cubo Como lo mismo que hizo el cubo la temporada pasada Que es que se estuvo moviendo por diferentes lugares, estuvo dejando runas Pero esto puede hacer que deje como destrucción a su vez A su paso Y puede ser que así terminen muriéndose pues digamos el cubo O puede ser que lleguen a salvar los héroes que tanto se han dicho desde la temporada número 3 Si no me equivoco Esto quiere decir que puede ser que lleguen los superhéroes Puede ser que Fortnite sufra muchos cambios por esto Y sinceramente no sé si se vaya a seguir moviendo Si se va a seguir moviendo por aquí lo van a tener en el canal Van a tener sus noticias de último momento que pase en Fortnite Así es que recuerden si están suscritos y activar la campanita para ver todos los videos Y como les repito yo pienso que si se sigue moviendo Esta isla va a terminar en socavón soterrado Y si llega a terminar en socavón soterrado Quiere decir que puede que tape el hoyo que dejó el meteorito de la temporada 3 o 4 No recuerdo Puede ser que esto llegue ahí y cubra el hoyo que tantos a tantos muchas personas No les agrada como el lago Y esto también puede ser que haga que en la temporada número 7 Que pues vamos iniciando a las 6 pero ya con esto se empieza a especular la temporada número 7 Puede ser que esta temporada Que la temporada número 7 Terminemos sin lago Terminemos que le pase algo al lago O que le suceda algo Estaremos pendientes para ver que es lo que pasa con este Pues esta isla flotante Estaremos avisando por aquí por el canal Si se sigue moviendo Si llega a algún lugar Pero hasta ahorita está donde antes estaba la fábrica Está ahí arriba Y pues si se mueve para un lado Es muy probable De que llegue a piezas picados Pero pues sinceramente No sé que vaya a pasar Yo siento que puede ser que esto destruya muchísimas cosas Y como les repito Creo que esto va a hacer que traiga muchos cambios a forma Y pues sin más Yo creo que este va a ser una de las principales especulaciones que vamos a tener Durante toda la temporada Durante todo lo que resta de la temporada Que es muchísimo porque acaba de iniciar Yo siento que esto va a traer muchísimos cambios Que esto va a hacer que Fortnite vaya metiendo muchísimas más cosas Que vaya haciendo muchísimas más cosas Porque si puede hacer que se mueva una isla flotante por todo el maldito mapa Esto va a hacer que seguramente muchísimas cosas puedan ocurrir ya en forma También uno de los cambios más considerables que se han visto tras esta actualización Es que ahora no se sabe porque creo que está un poco tipo bugueado Porque hay algunas personas que sí han visto las camas elásticas Pero otras personas como lo comenté en el anterior video No las ven y están como desaparecidas Pero otras personas sí les sigue teniendo Y pues como les dije también en el video pasado Hay muchísimos muchísimos fallos en esta nueva temporada Ahorita han estado muchísimo, muchísimo, muchísimo fallando Los cubos esos que te dan como tipo invisibilidad Que puedes atravesar las cosas Esos cubos ahorita están fallando muchísimo No te están dejando entrar a Fortnite Hay muchísimas actualizaciones Créanme que yo desde que inició esta temporada He tenido que actualizar Fortnite como unas cuatro veces para jugar Y pues vamos a ver qué tal, qué pasa en los últimos días Y pues en los siguientes días yo les voy a estar avisando Qué es lo que va a pasar con la isla flotante No sé si se vaya a pasar algo así como les repito Que se vaya por toda la, todo el mapa O si se vaya a regresar a su sitio actual Nadie sabe Pero pues sin más Yo hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gusta denle like Suscríbanse, activen la campanita Compartan el video por favor Que esto me ayudaría muchísimo Por aquí por al lado Les voy a estar dejando mis redes sociales Para que vayan a verlas Y sin más A... On and on We'll go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!